La actriz Fátima Molina se encuentra en la recta final de las grabaciones de la telenovela de Univisión ¿Te acuerdas de mí? y en las últimas horas comentó de un difícil momento que acaba de pasar. Mientras se encontraba en estas grabaciones, comenzó a sentirse con fuertes dolores en su abdomen sin poder pararse de la silla donde estaba. Por lo cual, la producción tuvo que llamar una ambulancia en la cual fue trasladada de urgencias a un hospital. Al llegar a este sitio, comenzaron a realizarse varios exámenes, entre ellos una ecografía para saber el estado actual de su estómago. Sin embargo, no encontraron ningún problema en su interior. Luego de ponerle algunos medicamentos, lograron controlar el dolor que tenía y el médico le comentaba que este inconveniente debió pasar por la fuerte carga de estrés que puede manejar por estos días. Según la misma Fátima Molina, lleva varias semanas con rutinas muy fuertes de trabajo en grabaciones de lunes a sábado que terminan cerca de la medianoche. Por lo cual, el domingo se le hace muy corto para poder recuperarse e igualmente emprender estas duras jornadas desde el día lunes. A pesar de esta situación, la actriz de 35 años se encuentra muy feliz de estar terminando las grabaciones de esta novela que se ha llevado a cabo en México y en los Estados Unidos, logrando estar en los primeros lugares de audiencia. Igualmente, su médico para controlar estos dolores y reducir un poco el estrés, le envió una estricta dieta alimenticia al igual que algunos medicamentos que le ayudarán mientras termina las grabaciones. Nos gustaría conocer lo que piensas. Cuéntanos qué opinas de lo que le pasó a Fátima Molina. Cuéntanos qué opinas de lo que le pasó a Fátima Molina.